El presidente Alejandro Maldonado Aguirre y el mandatario electo Jimmy Morales se reunieron esta mañana en casa presidencial para discutir temas de interés para el país. Este ha sido el primer acercamiento entre ambos funcionarios, desde que Morales ganó las elecciones de segunda vuelta hace una semana, cuyos equipos técnicos ya trabajan en el proceso de transición de mando. Posteriormente, el presidente electo visitó la Contraloría General de Cuentas, donde realizó un recorrido por las instalaciones y sostuvo una reunión con Carlos Mencos, Contralor General, con el propósito de reiterar su apoyo a dicha institución. Para DCATV informó Carlos Alonso.